Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como ves, está un poco... Está todo un poco distinto, alborotado, no tengo las cosas ordenadas porque va a ser un poco distinto. No digo tipo vlog, porque la cámara esta pesa un viaje, pero sí algo distinto. Me ha llegado hoy un pedido, mi primer pedido de Kiehl, como se ve por el título, y no puedo resistirme a probar las cosas esta noche. Como quería hacer un primeras impresiones, porque no he probado nunca... Bueno, miento. He probado alguna y otra muestra, pero no productos así, es que no he tenido ninguno. Pues me gustaba aprovechar para enseñarlo y comentar por lo que me va apareciendo. De hecho, no va a ser todo el vídeo hoy, sino que lo voy a probar durante unos días y de hecho no voy a probar todas las cosas hoy como tal, pero bueno, voy a empezar con ello. Así que iré contándolo a lo largo de día y subiré este vídeo cuando me apetezca que ya haya reseñado todo. Por cierto, si te gusta, ¿cómo saben mis labios? No sé si se ven carnosos. Hoy justo me he comprado en primar unos productos y los estoy probando. O sea, primera impresión la he grabado para Instagram. Así que hay un IGTV en Instagram donde hablo de este producto que me he comprado y que vamos a probar en este vídeo. El producto esencial que ya no me ha aguantado más cuando pusieron el Friends and Fanatis este o Friends and Family como concholes se llame, The Kills, decidí probar, comprar porque ya lo probé. Fue la esencia que enseñé en el último producto del vídeo terminados. Como dije, me había alucinado, pocos productos en muestra me gustan tanto, noto tanto a diferencia. De hecho, yo ahora mismo estoy usando una esencia que no me está gustando tanto como me gustó esta muestra. Pues he decidido comprarla, cuesta una pasta, pero realmente yo me he gastado prácticamente lo mismo en la que estoy utilizando ahora mismo. Así que, pues me lancé. Lo vamos a probar ahora en unos minutitos. Voy a comentar si me sigue pareciendo lo mismo este uso, al uso que yo le di el otro día, hace ya meses. Pero bueno, es que es súper gracioso porque si lo agita se crean burbujas, pero después las burbujas como que no es súper líquido. ¿Ves? Se empiezan a mover como súper lento, no sé. Es que la textura que tiene esta esencia me gusta un montón. La que yo estoy utilizando ahora mismo me parece que es como un poco más líquida, no sé. Iremos viendo. Ese tendría que haber sido el único que me compré, pero no, me compré más cosas. Mientras estaba haciendo el pedido, me puse un vídeo de Mónica Bizuet con las cosas que recomendaba de la marca. Y cayó una nada más, porque recomendó como 800. Pero me llamó la atención una de las mascarillas. Yo no tengo muchas mascarillas de bote. Este es el tamaño pequeño de 28 mililitros. Y lo que comentaba de esta mascarilla es que de las pocas que haya probado, que en el momento se ve un cambio brutal. Y que mucha gente se había comprado mascarilla y le había dicho que estaba de acuerdo con ella. Decidí comprármelo porque tengo una comunión la semana que viene. Así que viene bien ese chute de piel maravillosa. Si te digo la verdad, tampoco es que me fijase excesivamente en lo que dijo que tenía como resultado. Más allá de que era un efecto radiante y como de energía, ¿no? En plan, buena cara. Entonces pensé, pues para la comunión, perfecto. Porque como vamos a estar con mascarillas, no voy a utilizar base de maquillaje. Además vamos a estar en el campo, o sea, paso de la calor aficiante con eso. Así que mi piel pues vaya un poco como así. Así que cuanto más bonita tenga la piel, pues mejor. Y el tercer y último producto que me compré, después tengo unas cuantas muestras que también las elegí a conciencia, fue un bálsamo. De este más o menos me arrepiento un poco pensándolo bien, pero bueno. Me lo compré básicamente porque tenía factor de protección 30. Este año, con lo poco que he estado en la calle, seguramente con el buen tiempo, y como ya nos vamos vacunando y demás, pues salga más y tenga más interacción durante el verano. Bueno, la época que aquí en Sevilla al menos, es que te achicharras tomando el sol en una placita. Pues me voy a poner protección a todos los niveles. Yo al salir con mascarillas no utilizo nunca labial, así que sé que voy a tener muchas oportunidades de utilizar este bálsamo. Este es el envase, es bastante gordito para ser un bálsamo, tiene pinta como de labial, ¿vale? El envase. Y lo guay es que muchos bálsamos se abren tirando y ya está. Este no, también tiene una textura súper agradable. Y se abre a rosca, cosa pues que me parece muy guay, de mucha calidad. O sea, con este envase sabes que esto cuesta. El producto viene en una barrita de toda la vida, los hay con color, ¿vale? Pero yo es que he decidido no cogerme el de color porque entonces iba a manchar la mascarilla. Me da la sensación de que cada color y demás tiene otros olores. Este tiene aceite de coco y mantequilla de limón. Es un poco extraño, me recuerda a algo. No sé exactamente de qué. Y permanecer el labio. O sea, yo hoy que lo he probado esta mañana ha sido como... Me lo he aplicado dos o tres veces por la mañana. Y sí que puedo decir que esta tarde notaba el labio mucho mejor que días anteriores. No sé, es que cuesta bastante caro. O sea, no es un producto que sea muy barato para nada. Entonces no sé si realmente merecerá pena o no. Después las muestras que también las voy a enseñar en este vídeo. A tomar por culo. Me he pedido dos muestras repetidas. Dos de las cuatro muestras que he tenido han sido sobre el Midnight Recovery Concentrate. Uno de los productos más famosos de la marca y que yo juraría que ya he probado en otras muestras. Y que me ha gustado. Sé que será un producto que terminaré comprando, pero es que también cuesta muy caro. O sea, yo en Serum todavía no me estoy gastando tanto, ¿vale? Me estoy gastando en torno a 10 en este tipo de productos. Entonces, claro, cuando te encuentras a uno de 50 euros, pues se acojona un poco. Sé que en algún momento caeré porque me ha estado gustando. Uno de los frascos es con botecitos y con... ¿Cómo se llamaba esto? Con cuentagotas. Y el otro es un paquetito. Entonces he pensado gastar primero esta, después rompo, lo relleno y vuelvo a gastar este botecito porque es mucho más cómodo con el gotero. Y después las otras dos muestras. Que esto sí que me parece un poco más engorroso utilizarlo, pero bueno, creo que lo meteré en un bote. Ultrafracial Cream, que tienen muchísimos productos distintos de esta misma crema, por lo que he visto. Dice que es una crema de día que dura durante 24 horas, hidrata pero sin resultar pesada en la piel. Tiene glizoproteínas glaciales, no sé. Y una fórmula que hace que la piel aparente un aspecto más sano. A mí me gustan cremas más textura gel por la mañana, pero bueno, si no, pues la utilizaré por la noche. Y por último, un concentrado con mucho poder y fuerza para reducir las líneas de expresión. Tiene 12% de vitamina C y ácido hialurónico. Creo que lo voy a mirar en la web porque el tema de la vitamina C me gusta mucho y obviamente el ácido hialurónico también. Vamos a empezar con la prueba. Yo creo que hoy lo que voy a probar son estas dos cositas. Ahora vengo, que me voy a limpiar, desmaquillar y limpiar la cara. Ya tengo la piel limpia, también he quitado el gloss y ahora mismo tampoco es que lo haya tenido mucho tiempo, pero en serio, es que me está gustando un montón porque no lo noto más reseco. También digo, como esta mañana he llevado este, pues creo que me ha ayudado. Vamos a probar primero la esencia. Se me ha olvidado ponerme el tónico, pero bueno, me voy a aplicar el tónico. Vamos a dejar que se airee un poquillo tónico. ¡Marcaradón! Ultrafacial Cream. Tiene un precio de 16 euros. Esto tiene que ser pequeño, ¿no? O no, no lo sé. No me parece muy cara para ser. Puede usarse de día o de noche. Vamos a utilizarla ahora. Ya que se ha absorbido el tónico, voy a empezar por la esencia. A ver cómo cae esto, porque cae mucho. En el otro dedo quedan unos golpecitos. Huele bien, pero como un poco raruno. Pero vamos, no es que huela mal, para nada. Lo ves que esta me parece mucho, mucho más pegajosa que la otra esencia que yo tengo. Y que estoy utilizando ahora mismo. Creo que esta me mola más. Como comenté en el vídeo de productos terminados, este producto lo utilicé sin cambiar nada más de mi rutina una noche. La única noche que lo probé, las manos también me dan notos pegajosas. Y pues la mañana yo me noté la cara como... Y era lo único que había cambiado. Entonces, pues me gustó bastante. Y sigo notando esa sensación después de estar, pues no sé, 3, 4 semanas utilizando la otra esencia. Pues que con esta noto algo más. Me mola. Además se absorbe, o sea, sigue esa sensación pegajosa, pero no notas que la piel tenga mucho producto ni nada. Así que voy a pasar a utilizar ya el serum. Ay, 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 no quiero desperdiciar nada. Que eres muy caro. He echado todo el goterito. Lo reparto otra vez por las manos. Mmm, huele súper bien. Es muy agradable el olor de este serum, como a lavanda, flores nocturnas. Tiene una textura mucho más aceitosa que los serums que yo estoy acostumbrado. También se podría ver un poco en la mano, creo yo. Es como bastante contundente. Claro, es que está concentrado. Y se nota, porque los serums que yo suelo utilizar son más ligeros y no dejan una sensación cargada en la piel. Yo ahora mismo me veo muy brillante. Y me noto la piel con producto. No soy dermatóloga ni cosmetóloga... Cosmetóloga... No he estudiado cosmetología. ¿Por qué tantos productos? Yo he empezado a introducir más porque la crema, por lo que tengo entendido de un tiempo para acá, que me he empezado a informar y mi amiga Miriam me ha metido en el mundillo. La crema sobre todo lo que hace, aparte de darte otros beneficios, generar una capa en la piel que hace que retenga tu propia hidratación y no la deje fluir y se vaya de ti. Entonces, estos productos, tanto la esencia, que tiene un nivel de concentración más alto, como el serum, entran más en la piel y permiten que los productos hagan más efecto. La crema como que se queda en la superficie, no profundiza tanto. De ahí a que haya empezado a utilizar esencias y que esté probando con unos cuantos serums. De verdad que la sensación es súper aceitosa. Ya digo que he utilizado lo que viene en el gotero de la mini talla y sigue por aquí. Esto va a dar para un montón. Yo no sé si la gente utilizará el gotero completo del grande, pero vamos, para mí esto es suficiente, es que lo sigo notando. O sea, no creo que esto se me vaya a absorber. La piel se ve bonita, se ve bien, pero yo le noto que no es mi piel normal. Voy a ponerme el... este. Este yo no lo utilizaré por las noches, ¿vale? Me lo voy a poner ahora por seguir probándolo, pero me lo he comprado sobre todo por el factor de protección, así que lo utilizaré cuando vaya a salir de casa. Notas que tiene es el bálsamo, ¿vale? Es bastante gordito, también se nota visualmente. Me parece cómodo, obviamente no es un gloss ni nada parecido, por tanto no se va a pegar ni nada. Pero lo que digo, el olor sí que se sigue notando cuando te lo aplicas. Es el transparente, por tanto no tiene nada de color. Y bueno, en principio pues bien. Ya veremos si me ayuda con el tema de que se seque o no. Mientras espero un poquito más, por si se absorbe el serum, voy a utilizar el contorno que yo ahora mismo estoy utilizando, los ojiviris. Y vamos a probar la ultrafacial cream. Yo ahora la voy a meter en un botecito que tengo de muestra, porque a mí esto no me gusta demasiado. ¿Será suficiente con esto? Yo digo que sí. Si no, pues ahora me aplico un poquillo más. Lo reparto esto así por los dedos, no por la mano al completo. La bañía, doler las cosas. No tiene un olor especial, ¿vale? De hecho es que no huele absolutamente nada. Es mucho más ligera que el serum, por ejemplo, para nada tanto pegajoso ni como la esencia, vamos. De hecho es que me la esperaba más pesada, por eso de ultrafacial, ¿sabes? Perdón que me mire tanto en el visor, pero claro, como no tengo el espejo, yo normalmente me miro al espejo para repartirme todo el producto, pues... Rubi, por favor no me tires nada, que cuesta muy caro. La piel sigue brillante, pero no sé si sería por la crema o por el serum. Ahora, te digo yo a ti que deshidratada no va a estar mañana, porque me la noto súper nutrida, hidratada. Mañana por la mañana grabo clip, en plan para decir mi impresión tras la primera noche. Recuerdo que nos queda probar estos dos productos. Por ahora, esta primera impresión, me gustan los productos, me ha gustado la crema, porque de primeras, ¿vale? Pero es que yo hay cremas que utilizo una vez y es como no me gustas. Entonces, esta me ha gustado y va a ser Kills, no le veo para nada mal precio. A lo mejor es que es la talla chiquitita como pasa con esta, pero vamos, no la querría yo mucho más grande. Seguiremos informando. Este es el aspecto vlog. Se me está secando el pelo. Me he lavado ya la cara, tengo la piel limpia y con mis productos de la mañana, mi rutina diaria. Pero sí comentar que esta mañana, que se me ha ido la olla porque me tenía que lavar el pelo, entonces he ido a full a eso y no me he acordado de grabar la razón totalmente. Esta mañana la piel la tenía bien, sin ese aspecto brillante, notable a la piel de que había productos, pero sin una sensación tirante de que se me hubiese quedado corto de hidratación. En principio, esos productos, utilizados una vez por la noche, a mí sí que me sentarían bien. De todas formas, voy a seguir utilizándolos estos días. Por la mañana no he utilizado ninguno de los productos de Kills, de primeras, muy bien y a la vez muy mal, porque se me han antojado los dos productos que no conocía. Buenos días. Este vídeo empecé un jueves y hoy estamos a sábado. Ayer volví a utilizar la esencia y el serum por la noche, la crema no, utilicé la mía porque tengo una gana de gastarla ya. Me acabo de levantar, no me la doy ni la cara para que veas un poco cómo tengo la cara, no me da excesiva grasa. Ahora mismo no la noto tan suavecita, en la barbilla quizás un poco más, en la frente un poco más y por aquí no noto para nada una sensación de que esté untuosa. Sí que me están gustando los dos productos. Me voy a la cara y vuelvo para ponerme la mascarilla. Voy a ir a seco. He aprovechado que he utilizado el tónico y se tenía que asentar para cambiarme la ropa y ya estoy... ¡Ay, preparada! ¡Qué sueño! Dios, que son las ocho. No son horas. No son horas. Así que vamos a utilizar la mascarilla. Estuve leyendo ayer unas cuantas cosas sobre ella que comentaré mientras vamos dejando que pase el tiempo con ella puesta porque es que si no, no me da tiempo de todo hoy en la vida. Viene con un plastiquito protector. ¡Uuuh! ¡Ah, de verdad! No me acordaba ya. ¡Huele! Voy a coger con una espátula que esta me la compré en Aliexpress hace bastante tiempo. De hecho, me la compré cuando yo no pedía Aliexpress. Me la pidió mi amigo. Voy a coger unas cantitas tal que así y voy a comer un espejo porque si no... Cuando es una mascarilla de bote estas son las que más me gustan. Las que son estilo cremita. Bueno, a ver, las que se solidifican también me gustan y de hecho una de mis favoritas que me compraban ayer era de menta y estaba súper guay. Se solidificaba un poco, se quedaba dura y después la tenías que retirar con agua. Las de peel-off no me entusiasman. Oye, pues el botecito chico creo que va a dar para bastante. No sé si a lo mejor estoy utilizando poca cantidad. A mí me parece que no. ¡Ea! Manchado el pelo. ¡Ay! En principio vamos a dejarla así. He gastado esa proporción. Hay que dejarla de 5 a 10 minutos que son y 20 así que la quitaremos a y media y vamos a aprovechar para explicar los beneficios que le he visto y cosas así interesantes que me han parecido de la web. Que haya que dejarla tan poquito tiempo está guay porque además por lo que estuve viendo ayer era más interesante utilizarla de día que de noche por los beneficios que te proporciona y sobre todo que por lo que le vi a Mónica Bizuet eran como muy instantáneos. Lo titulan en la web como el tratamiento facial instantáneo que ilumine y revitaliza el aspecto de la piel apagada y cansada. A ver, no considero que tuviese yo tampoco una piel muy apagada y cansada pero ayuda a la piel a recuperar su aspecto saludable natural y la ilumina tiene arándano y cúrcuma ayuda a unificar de forma visible el tono de la piel eso sí me mola porque yo soy muy 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 blanquita y como muy transparente o sea se me notan muchísimo las veñitas los cambios de tonos en la piel y demás y la semilla de arándano que la podemos ver ahora mismo en la piel y en la fórmula también es folia suavemente para lucir una piel más tersa iluminada luminosa consejos limpia y tonifica el rostro que ya lo hemos hecho y aplica una capa visible de mascarilla sobre la piel estoy notando no es que se solidifique del todo pero sí se seca además con la ventana abierta más yo hay zonas que no he aplicado tanto pero bueno en general sí creo que lo aplico a mí déjala actuar durante 5 o 10 minutos aclarar con agua tibia nunca utilizo el termo y masajea con suave movimientos circulares para que las semillas de arándano esfolien la piel seca con una toalla suave con suave golpecito luego aplica tu tratamiento habitual se recomienda utilizar 3 veces por semana no voy a utilizar tanto creo que lo utilizaré más bien cuando tenga días en los que haga planes porque son tan poquitos pues que esos días serán los que por la mañana me ponga la mascarilla también te dice en la web las propiedades tanto del arándano como el extracto de cúrcuma ambos vi que tenían propiedades antioxidantes la cúrcuma antiinflamatorias guay porque ambos ingredientes aportan luminosidad el arándano da energía y la capacidad de foliarte con las semillas pues está bastante guay y la cúrcuma se utiliza para tratar pieles con imperfecciones a ver que tal han pasado 4 minutos solamente Rubi deja el coletero Rubi han pasado ya 7 minutos y la noto super seca voy a hacer un zoom para que se vea bien como está la mascarilla y voy a pasar a aclarármela al baño cosas de la vida voy a hacer lo que comenta uy me he manchado en la página web voy a enjuagarme un poquito echarme agua y retirármela haciendo suaves movimientos sin presionar sino simplemente moviendo para que el arándano esfolie suavemente la piel y ahora vuelvo ok alright wait a second please ya estoy aquí carita limpia me la noto suave aunque tampoco como si me hubiese echado un serum o sea no no noto producto alguno pero si es que me ha dado bastante suave en cuanto a luminosidad no veo para nada la piel mal pero tampoco me noto tanto efecto inmediato y distinto quizás porque mi piel no tiene tanto problema o porque todavía no está suficientemente envejecida para que se note un efecto un cambio significativo no lo sé pero puedes juzgar me has visto con la cara antes y me la estás viendo ahora me mola la mascarilla si noto tanto 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 cambio como para volver a comprármela ahora mismo no este es el tamaño chiquitito voy a seguir probándolo utilizándolo pero ahora mismo como primera impresión te diría pues no me la compraría de nuevo la verdad como si te digo que el serum es flipado y la crema por 16 euros pues no me parece que esté nada mal ahora tenemos que seguir con nuestra rutina normal vale entonces yo utilizaría un serum bueno en verdad la esencia pero no me la he puesto porque quería que viese el resultado de la mascarilla así que bueno vamos a pasar con el serum serum me trae un botecito vale porque no me gusta tener las cosas en el sobro una vez abierto vamos a abrirlo por cierto que era esto que no me acordaba pues es un serum vale de vitamina C y ácido hialurónico concentrado y dios santo tendría que haber grabado como lo buscaba en la página porque cuesta 80 pavos yo estoy utilizando ahora mismo un serum que salió en el video de productos terminados pero me quedaba un poquito de nada lo estoy terminando de revolution que cuesta como 5 euros y me encanta es que mucha diferencia tiene que haber en este como para decir venga vale lo ha abierto demasiado la verdad es que se nota concentrado no es formato gel y punto pero de verdad demasiado o sea muy bueno tiene que ser como para gastarte 80 pavos en el serum es que si me duele el rico venir este que son 50 estas las texturas o sea para ser un serum está bastante bien la textura voy a coger un poquito más la muestrecita para que vea da para unas cuantas veces voy a coger esta cantidad se le ven como mini ultra pequeñitas partículas no sé si se podrá apreciar como que cuando la expandes un poco el producto no se ve 100% homogéneo como una crema vale se le ven ahí puntitos y demás huele muy bien pero vamos tiene el perfume es que me ha echa más porque no siento nada o sea me mola porque o sea prácticamente no he notado nada la piel se queda muy suave en plan acidiconada pero nada 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 cargante y aporta algo de luminosidad como se puede haber ahí se queda mínimamente pegajosita pero yo creo que como he aplicado un poquillo más porque es que la primera vez ha sido como es que no sé si me he aplicado en toda la cara o sea un poco desconcertante creo que un pan quizá es algo más de lo que yo he aplicado primera vez así que he hecho bien en aplicar un poquito más y ahora esto tendría que dejar que se absorba un poco para aplicar el resto de productos que en mi caso pues va a ser contorno crema y protector solar a ver me gusta para 80 euros la primera impresión es que me gusta me gusta me ha gustado la sensation y el olor la textura pero tío 80 euros a lo mejor he mirado mal pero es que me pareció too much o sea es que me tienen que poner un 50% para que yo me compre el serum esta antena que hay aquí en realidad ya está ya he probado todos los productos y voy a dejar aquí el vídeo estas son las primeras impresiones de todas formas seguiré actualizando si en algún momento quieres ver que me siguen pareciendo y demás pues puedes preguntar por aquí pero sobre todo por instagram tengo una comunicación mucho más directa y este ha sido mi primer pedido seguramente no será el último ay entrar en este mundillo de cuidado facial es muy caro vamos a maquillaje también pero bueno nada pues yo voy a desayunar voy a arreglarme que en media hora me recogen bueno ya menos de media hora y me tengo que terminar de arreglar voy a grabar para instagram ahora como me maquillo esta zona que como dije en los clips anteriores solo me estoy maquillando por aquí así que si quieres ver como me maquillo hoy de rosa pues lo tienes en instagram nos vemos el próximo domingo recuerda darle like si te ha gustado el vídeo esta sección de primeras impresiones y demás comparte el vídeo para que lo veas más gente a esa persona a la que creas que le vaya a gustar Kills y coméntame si tú has probado estos productos o cuál es tu favorito si eres amante de Kills nos vemos el próximo domingo hasta entonces que pases una buenísima semana chau 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 Gracias por ver el video.